Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco, los invito a que me acompañen nuevamente al consejo municipal, marcando este 27 de octubre, centro democrático número 1 en el tarjetón, campo productivo, desarrollo en la ciudad. Y la coordinación de gestión del riesgo y desastre departamental entregó un balance detallado del simulacro que se realizó en el departamento de Arauca. Este fin de semana se realizará en las Torres de Playetas. La coordinación de gestión del riesgo y desastre departamental entregó un balance del simulacro que se realizó a nivel nacional. En Arauca varias entidades lo realizaron con el apoyo de los organismos de socorro. Bueno, hemos tenido un balance muy favorable y muy positivo en el desarrollo del octavo simulacro nacional de respuesta a emergencias, donde los municipios se vincularon muy activamente en esta actividad, simularon en su gran mayoría actividades de sismo, a excepción de Puerto Rondón, que lo hizo a través de incendio estructural en las instalaciones de la alcaldía. Y hemos tenido pues toda la participación de los organismos operativos de socorro y también de la fuerza pública, apoyando la evacuación de las personas hacia sitios seguros a través de las rutas de evacuación. Eduardo Portillo, coordinador departamental de gestión del riesgo y desastre, dijo que en el municipio de Arauca participaron varias entidades en este simulacro. Bueno, la capital de Arauca pues tuvo una gran afluencia de entidades, cuatro entidades particulares, dos centros comunitarios como lo de Brisas del Puente y el de playitas que se va a realizar el domingo para tener una mayor afluencia de personas. Y más de 30 entidades públicas que desarrollaron a través de sus puntos de evacuación, de sus rutas de evacuación, el encuentro en su punto respectivo, donde pues fueron verificados debidamente a través del organismo de socorro su validación para que sean sitios seguros después del evento. El funcionario aseguró que muchas entidades mejoraron la reacción a la hora de presentarse cualquier tipo de emergencia. Sí, efectivamente el municipio de Arauca tuvo una mayor afluencia de personas, se mejoró la capacidad de respuesta de esas entidades. Hemos validado de que los tiempos de evacuación se redujeron de manera considerable, a excepción de algunas entidades, que pues con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Arauca vamos a entrar a evaluar cuáles fueron las acciones que conllevaron a estas demoras y tratar de mejorar las rutas de evacuación, los puntos de encuentro y capacitar de mejor manera a los integrantes o empleados de estas entidades. Los organismos de socorro participaron en las diferentes entidades que realizaron el simulacro.